Tengo un sorbete... ¡Dane amor que estoy grabando! ¡Ay la puta madre! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ay me regalas en la tijera! ¿Qué creces? ¡Ganá tu computadora! Veo un coso así que me está quedando en el ojo A ver... No empecemos de vuelta con los jueguitos ¡Holi empecemos el juego amor! ¿Por qué me odias boludo? 1. Pisto Ojalá hiciera frío ¿Qué es lo más... Todo junto equipo? Y si vos no tendrás cursiva A ver yo te ayudo ¿Para? ¿Para por qué? ¡Holi empecemos el juego! Primera pista Ojalá hiciera frío ¿Qué es lo más parecido? Segunda pista Rápido, rápido Vename que no te deje botella No te deje botella No te deje botella Estás congelando boludo ¡Qué bueno que me encontraste! Me estaba congelando Sí, estaba re congelado Pista... Se me está bajando el pantalón No... ¿De dónde sacamos algo que siempre me decís? Eh... Pará Segunda pista Pará Dicen que de mala suerte darle... En la mano Darla en mano ¿O qué? La sal La sal La sal Es para romperme la... Acá está Mira, te digo ya que cosa ¡Uf! Este va a perder se está poniendo muy salado ¡Hashtag el humor! Viene el dueño, bro En serio Eh... Pista Soy alto blanco De mi caca Ah no De mi sacan... La coma boludo Y a ti le que... De mi sacan galletitas ¿Quién soy? Y don... 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 Mirá... No pedimos nada de comida Tiene tallero de galletas No... Fuiste rápido para encontrarlo Sí, como si fuera... Pero ahora mi próxima... Nota Próxima nota ¿Y qué? ¿Y la enebo? ¿Qué pasó? Próxima Ah... ¿Y enebo? Sí Está donde... Pausas... No pasas... Para salir... O entrar... Por... Ves tu reflejo ¡Ve bien! Dice... Está donde pasan... Está donde... Pasas... Para salir o entrar... Y ves tu reflejo Los daños, los únicos... Los únicos... Sí... No, está adentro, te avisas No... Se ve... Se ve... Bueno... Ya falta poco para terminar el juego Estoy en... Esto es una X, hijo de puta Esto es una X Esto no es una Y... Esto es una X No, es Y Pista 1 ¿En dónde guardás la ropa? Y no soy de color blanco... Bueno... Amor... No soy de color blanco... 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 Está a mi altura, te aviso... Sí... Bueno... Esta nota te va a llevar a tu regalo... ¿Qué encende...? ¿Encendemos? Va con su hija de puta... No con ese... Qué bestia animal... Todas las noches antes de dormir... Estoy pegado a la pared... Míralo... Míralo... No... Tenés cuidado... Arriba... Ah... Te ganaste un pedo... Como mierda... Esa cola... No te va a agarrar la electricidad... No... Te daña la cara... Ah... Estás a mi lado... Buscame... En el primer... Secuate... Cajón... Ah... Alba cual... Pensé que era así... De tu escritorio... Ah... Ah... Mira... Qué muerto... Ya... Pensé que era gomitas... No... Tenían para comer gomitas... Despacito... Cuidado... Despacito... Cuando te agarré... No... Encima fue hasta el pendejo... Esa puta... No... Dale... Fijate que tiene adentro... Oh... La puta... Y ahora hacemos el cambio... Y... Ponemos la... Cámara de coso... Si... Algo para decir... Aparte de esta linda tormenta... Que acaba de traer un rayo... Y me estoy... Que... No sé si voy a poder... Ver el video... Porque tengo un coso así... Nego... No sé... Y me estoy de cuenta de Joystick... Tiquín... A la mierda... Para conectar... El pendejo... Nunca la voy a poner en mi puta vida... Dios mío... Ahí está... ¿Listo? Perfecto... Bye bye... Bueno... A ver qué onda es este video... Dice... Feliz cumple amor... Pero ponete auriculares... Y si tengo auriculares papá... Espera, espera... Oh... ¿Qué es esto? Ponen una pantalla mayor... Esperen ustedes que van a pantalla... Yo sé... ¿Pero para que vuelves? Se encontró un problema de Windows... Ha sido apagado para evitar... Toma... Poneme esta... Tiene que ser... Tiene que ser... Te la voy a poner en una canción... Dale... Dale... Si haces un screamer... Te mando una mierda boludo... Se ha encontrado un problema... No, dale, dale... Ponelo en Play... Cuántas... Qué mierda... ¿Por qué Disney? En Minecraft... Qué verga... Qué carajo... Minecraft... Qué Minecraft... Así de repente... Este es un presente... Con mucha... No confío en vos... No confío en vos... Esa mierda no me gusta... Sí, carajo... ¿Cuál es lo que vos te hizo? ¿Es todo el tipo conmigo? ¿Es todo el tipo conmigo? ¿Es todo el tipo conmigo? ¿Qué carajo lo que vos te hizo? Mierda... Si es que cuando me voy a cagar... Te daron mucho... Lo te estabas afeitando ahí... Ah... ¿Ahí lo quedaste? Sí... ¿Y esa misa blanca? ¿Dónde sacaste? No, una misa... No, jamás... Te iba a pegar... Te iba a pegar... No, pero es fácil... Están pollando... WTF... Esa barba... Un saludo... Este saludo... Por tu cumpleaños... Número... 21... Si no mal recuerdo... Me dijo tu novia... Sí... Esto es planeado por tu novia... Y pues nada... Ya me encuentro aquí en el trabajo... Fue la oportunidad que tuve... Para mandarte este saludo... Te mando un fuerte abrazo... Que el seamos mejor... En este año que se viene para ti... Y espero todos tus deseos... Se te contar... Muy fuerte... Cumpleaños a ti... Un fuerte abrazo... Y ya... Go away... Te lo más te gusta... Y ya... Hola Martín... ¡Ah, la mierda! Hitler... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... En estos vídeos... La gente... Ella... No sé... No sé... No sé qué escuchas... Él te lo... Te escuchas... No sé qué escuchas... Mira... Te lo... Te quiero mucho... Que ha sido... Mi amigo... Tanto mío... Como... De Nacho... Y... Bueno... Gracias por... ¿Qué vas a pasar? Para unirnos a vos grupos... Que esta la verdad... Bueno... Muchas gracias por... que nos cuenta todo era mentira, no, o sea, no necesitaba tu celular para sacar el contrato de Frank mira, soy una persona genial la mejor persona que conozco de los mejores amigos que tengo quiero un montón, quiero que te vaya bien en la vida veo que te está yendo bien, que estás jodiendo hacer tus cosas lo que quieres es que estás conmigo tu género, más, menos como lo imaginaste tal que no estás logrando lo que quieras hacer en la vida y la estás pasando bien y te estás divirtiendo nada, eso es admirable, es admirable todo lo que has conseguido y cuarte tan feliz a mí me alegra verse también eso y que no, no tengo mucho más para decir eso no va a ser tan largo como un mensaje que le envió a Mano hace un par de años no recuerdo que tan largo fue, pero sé que dijo muchas cosas pero pero me alegra Mano así como digo cosas que es lo que quiero pero ya te quería ayudar agradecerle a Tefi te quiero mucho y y yo también te quiero mucho y se extrañó mucho acá vos 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 serás muy feliz allá y nos han gratis que estés que estés allá queremos que vos es lo mejor posible pero acá se extrañó un montón se extrañó mucho es una persona increíble toda la mejor persona que conozco uno de los mejores amigos que me ha dado la vida pues sos un brother sos un hermano que me dio la vida y eso no es tan difícil encontrar y no se ve no se se consigue y nada mando un beso un abrazo que tiene un montón y nada sos un grosero y saludos que la hacen hoy y mil millones de abrazos de parte de nosotros tres gracias gracias por tanto gracias por tanto perdón por tanto cumpleaños negro espero que lo disfruten pasala bien en tu día ¡Feliz cumple Martín! que pases un día hermoso que la pases espectacular y bueno que cumplas mucho más viejito te queremos mucho nos vemos entonces chaucito hola Martín mi amor te deseo muy feliz cumpleaños tengo la cara casi cansada porque vengo de trabajar pero no quería pasar un minuto sin mandarte un beso grande que todos tus sueños se hagan realidad como se suele decir pero que sea verdad te extrañamos hace mucho que no te vemos sé que Córdoba es hermosa y que elegiste ese lugar en el mundo es por algo por algo las cosas pasan te has saldado a la persona que tanto querés te mando de parte de toda la familia todo lo más ¡Hey! ¡Feliz cumple Martín! ¡Feliz cumple! ¡Pasa la linda! a ver cuando traes algo de Córdoba ¿eh? alfajores algo ¿eh? venite un día de estos vénganse va obviamente un día de estos volvé que ya la policía dejó de buscarte Martín no hay ningún problema te cuidamos acá bueno besito grande que cumplas un hermoso cumpleaños allí con la gente que te quiere desde acá te mandamos un beso gigante ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Chau chau! hola sobrinito Martín te mando un beso enorme te mando un feliz cumple que lo pases hermosísimo y bueno preparate hola primo ¿todo bien? que la pases muy bien en tu cumple de 21 años ¡Fua! como pasa el tiempo bueno te mando un beso ¡Mua! ¡Oh dios mio! ¡Uh! ¿Qué tal? ¿Cómo estás Martín? justo me agarraste bueno cagando como de costumbre pero no podía no podía evitar no mandarte este saludo y justamente en un momento tan especial como es este adentro de un baño cagando así que te deseo muy muy feliz cumpleaños espero que este mini chiste te haya aunque sea sacado una sonrisa aunque de verdad estoy cagando de verdad estoy cagando de verdad así que bueno te deseo muy feliz cumpleaños espero que la pases muy bien muy lindo y nada te mando un saludo acá desde desde Buenos Aires un saludo para vos un saludo para todos allá un saludo para los castores y que la pases de la mejor manera posible te mando un abrazo chau chau que parte no entendía feliz cumpleaños espero que la estés pasando re bien hoy con Andrea en cualquier momento te caemos todo ahí y hacemos una re fiesta espero que nos preste la casa espero vienen en la calle los chabones bueno gay te deseo un feliz cumpleaños que la pases hermoso vamos a intentar de hablar mantenerlo comunicado el domingo siempre siempre impuntual yo este video me lo pidió a entrada para el jueves y se lo estoy pasando hoy sábado me lo quiere matar me está apurando Martín me pega bueno y te juro que me canse de hablar eso que la pases hermoso y nos estamos hablando besos hola Martín feliz cumple corazón te re queremos te extrañemos un montón también esperemos que la estés pasando súper pasalo genial amor te amamos que seas muy muy feliz te quiero mucho feliz cumpleaños que la pases hermoso y con los que te están acompañando lo mejor de la vida pasará de hermoso hola Martín hace mucho que no te veo pero te deseo un feliz cumpleaños sabés que aunque no nos vemos pero yo te quiero mucho me conocí de tan chico me conocí de tan chico y sabés que te queremos y sos bueno te mereces lo mejor que seas muy feliz te lo deseo de todo corazón como abuela sabés que te quiero sabés que te quiero Martín será hasta pronto que tengas feliz año mejor principio y sabés que te amamos suerte suerte como si fueras mi nieto que al fin y al cabo lo sos nieto postizo pero te amo y fuerza y para tu familia yo estoy viejita pero todavía estoy hasta pronto feliz cumpleaños feliz cumpleaños mi chiquitín feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz 21 años bombón de mamá mi chiquitito se pone misterio con los perros que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz ahí está el coro que lo cumpla martinito que lo cumpla feliz te extrañamos chiquitín ellos también ellos también ellos también van a decirme feliz cumple aunque sé que estoy al lado tuyo pero no importa quería estar también en el video y bueno te deseo un lindo feliz cumple perdón por no editar bien y por no hacer muchas cosas que hubieras hecho pero bueno después te cuento todo lo que pasó y como dijo Manu sí a mucha gente se lo pedí el lunes y a último momento se van a mandar varios dos personas puedo decir que me lo mandaron a la media hora más o menos que se lo pedí pero bueno no importa se pudo hacer estoy feliz que me haya salido dentro de todo bien y no tan feo como pensé que iba a salir así que bueno así que bueno no sé te amo se lo sabés y espero que después de tanto calor te haces un lindo día te amo no hace falta que te lo diga siempre lo sabés y bueno nos veo juntitos por muchos años no va a ser el primero ni el último bueno sí es el primero pero no va a ser el último te amo te amo y bueno te pases un lindo comer chao no lo terminé todavía ya terminé todavía y sé con las manos cuando la puso martín así la mano y la mano y la mano Te puedo asimilarlo Primero, en principal Tengo que comentar que Esta es mi toma 126 Que hago, para decirte un feliz cumpleaños Así que imaginate cuando tengo que estar Realmente adelante de la gente No se cago con lentes Voy a peinar Sin nada ¿Te muestro un truco? Mira Bueno, feliz cumple Martín Está bueno ese efecto de ojo Ponelo, te doy mi permiso Te quiero mucho y que te extraño Espero vernos pronto Chao, ok, pasala lindo Voy a seguir todo el comorito ¿Qué decir? Wow Mira muchas veces En serio, de corazón O sea, mira, para que vos casi Casi me hagas llorar O sea, que eso es muy Muy bestia O sea, muy Duro O sea, que es muy difícil De hacerme O sea, llorar En sí Y Y no sé Como carajo Lo conseguiste Que la gente No preguntes Disney, la canción de Disney Yo no sé que no tenía Un puto sentido Pero quería algo No sé que tenía que ver El tema más que tengo Con el pantallo azul Por eso En el video Debería ponerlo Y hacer directamente Que salió La pantalla azul Pero bueno Estuvo bueno Estuvo bueno No sé porque Minecraft Pero tuvo bueno Ah, era para así Como hacer Una Fotografía Y me acabo Yo dije Para, ¿por qué le puso A Cartoon Hugo Que le guste más Cartoon Hugo Que Disney Pero después me cuenta Cartoon Hugo Lo tiene Una presentación así Me cuento Pero podría Puesto el carro No sé No sé Muchas veces La verdad que Nunca pensé Que iba a ser Algo así Si te querés Te querés quemar Una puta de él No, creo que está Abriendo un papel Y bueno Bien, sé Me encantó Y Nunca nadie me hizo Algo así Me refiero A algo así Me refiero A algo así No, pero me gusta Ramiro La verdad Me refiero A algo Que se sentó Mal Tanto el tiempo Empecé el lunes Siempre Normalmente Era Veo Veo celular Bueno, si me rompió Toma celular Toma celular Toma celular Obviamente Me encanta Me gusta Todo, ¿no? Pero Como que no estaba Ese toque De Sí, de amor De amor De Más, no, obviamente No se con amor Pero De ese toque De hacer Así Las cosas Exactamente Y yo sé Que Te cuesta Porque Yo sé Que te cuesta Editar En realidad Tu tía Alicia No quería Que Nico Me pase En ese video Pero yo dije Que no importaba Porque Sabía que lo tía De palestar Que te iba a sacar De risa Sin te lo que Nico también me dijo Que si necesitaba Me pasó Y yo dije Que no Porque ya estaba Y No me jodías Pero después Dije Si lo quieres En YouTube Pero no sé Que vas a hacer Por eso te dije Vos decidí Lo que quieras hacer Para mí está bien No creo que Nico Quiera Aparecer En un baño Pero Por eso era muy Íntimo Y familiar Y no te podía decir Que no Era decisión mía Porque Hay otras personas Aunque el único Así que Que corre riesgo Nico Que te acababa dando No sé Para qué necesitas En este programa Porque te querían Reconseñar el video Después de ser De hecho Pero bueno Es que en realidad El programa No te dirige Pero el programa Que me diste No me sirvió Porque me tiraba Lo dije Y ya está Lo quiero Tampoco Puntabe Agarre Nuestro amigo Photoshop Y empecé a poner Nombre por nombre Y bueno Y la idea Era que Fue así Suba y baja Zig zag Pero bueno En algunas partes Ya Te juro Que no me quise Llevar todo el crédito Perdíndome el nombre Abajo Grande Pero No se acordaba Cuando puso Martín García Manu Gil Agarró el equipo Le tachó Así como neve Puso Manu Gil Martín García Pero bueno Muchas gracias De corazón Gracias a todos Gracias a todos Por ayudarme No se si vieron esto O están viendo esto Que no se ni para durar Pero gracias a todos El video duró 13 minutos Si no Si no Lo que estoy anunciado Va a durar como mierda Muy en pleno Dejeto Pero en serio Gracias a todos Y Digo Así adelante Espero algún día O sea Si puedo Poder vivir de esto O estar bien Económicamente Para volver Y Saludos a todas las personas Normalmente Y la persona que esté viendo No voy a Aunque cobre un millón de dólares No voy a tener Igual Es que fueron muchos puntitos Que mandé No tenés idea De lo que fue O sea Yo creo que Lo más O sea Yo no tendría que ver De hecho Creo que sería más difícil Que la gente me mande los videos Más que editar Te soy sincero Te soy sincero Me parece que Más difícil Es que la gente No sé Creo que Lo tendría que estar así Chicateando Enrollarlo Y metérselo Así Chicatele Pero bueno Gracias a todos Gracias a vos Amor Y Y bueno Nos vemos En el Mañana Con otros dos videos Y Por favor A gente Que esté viendo este video Comente acá abajo Y dígale Tessi ¿Por qué no editás así los videos? Dale No No voy a editar La verdad no Es más Cuando haga click Y que diga 3, 4, 5 Que es lo que yo digo Para Si yo digo 3, 4, 5 3, 4, 5 Se acontó Eh Cuando Lo voy a dejar No voy a editar Ni 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 Cuando eres tonta De empezar Que tomo poco Para no decirlo Exacto Pero bueno En serio Gracias O sea no O sea no Gracias a vos Por ser Piso Así Hacerte Correa En realidad Te juro que Quería que Amor Te agregues Para seguir puteando Tienes miedo En esta época Exactamente Quería que llegase Mi cumpleaños En la puta época Porque ya me estaba cansando En tener que esperar Me en media hora parada Para comer Saber si pasa Pasa Y yo me estaba mirando Como un hijo de este Para la que estoy Vista Y si no me está Pero bueno Sí Gracias 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 No sé Porque ya puedo Borrar el montón de carros Que no sabía Dónde meterlo Igual sí que va a ser El espacio privado No sé que me voy a meter Hoy ni pego No sé que me voy a meter No sé que me voy a meter El video así Para mí No me rompa las bolas Ni siquiera te pido De suscribir No te voy a decir nada Nos vemos mañana En un próximo video Y cuídense No perdamos Ahora sí Chau Chau Oh 26 minutos Chau La verga